Yaito, cuando cae punza, carnaval punza, cuando hacemos que montan y nunca que pongan amas risanini. Chay montan y condenamos bendición de mañana en el salón. Chay montan y condenamos el salón, cuando hacemos que montan y nunca que pongan amas risanini. Chay montan y condenamos el salón. Dios bendito, alabado es el Señor Santísimo de Dios. Dios bendito, alabado es el Señor Santísimo de Dios. Buenas tardes, buenos días, Yaito. Buenas tardes, buenos días. Yaito, dios, alabado. Yaito, alabado, Dios, mi bendito, Dios bendito, Dios bendito. Dios, dios, dios forrido, dios para santo, el Espíritu cochotepe para mi amor a vive. Dios lo pague yaito. Yaito, que nos pague hakuchis y no cuanta,unku. Hakuchis! Bendito Diosa, ya y tu cuna Bendito Diosa, mamita luna Kauza kumichu, wanyo kumichu Haa, 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 haa Haa, haa, haa Haa, haa, haa Carnaval, kapi, nyugashamuni Gatuk jest kapi, nyugashamuni Carnaval, kapi, nyugashamuni Gatuk jest kapi, nyugashamuni Gatuk jest kapi, nyugashamuni Haa, 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 haa Gatuk wamaan wèstawa, mita Gatuk jest kapi, nyugashamuni Gatuk jest kapi Gatuk jest kapi, nyugasham 느�usza Gatuk jest kapi, nyugashamuni Kantuk jest kapit, nyugashamuni Mamma, mi tata, ariana Sinuski, mamma, yuka, yuyaychú Sinuski, mamma, yuka, muraychú Sinuski, mamma, yuka, yuyaychú Sinuski, mamma, yuka, muraychú Sinuski, mamma, yuka, yuyaychú ¡Ah, sí! Baila esponjito 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 Baila esponjito